Ahora vamos a meterle bien duro, en inglés y en español. Vamos a dejar al niño que se relaje un poco, que está estresado. Mélele. Oye, la mujer y los hombres. Vamos a meterle. Dice, yo, hey papá. Oye, let's go. Todas las mujeres, prepara, prepara. Y los hombres que me digan cómo están, cómo están. Todas las mujeres, prepara, prepara. Y los grandes que me digan cómo están, cómo están. Oh, my girls, put your motherfucking hands up. Oh, my ladies, put your motherfucking hands up. What's up? She's playing the defense. Yeah, she beat me, stop fucking my pants. Voy a llegar hasta acá, señor, la traigo como que es. Baila más de punto, no lo deje para después. Quiero probar tu boca con sabor a café. El cabrón de tu marido ya se fue, ya se fue. Manos para arriba, here we go, here we go. Que en la pista la rompemos, con el suelo, con el polo. Manos para arriba, here we go, here we go. Tírate, chulita, que te tengo aquí en la vida. Tú me mire, ya me miras. Eres loca, pues camina pa' mi esquina. Te imaginas que esta noche no hay salida. En mi cama tú terminas como una boca arriba. Aquí seguimos como estamos, no paramos, no frenamos. Y en la pista la grabamos, ya llegamos, la montamos y pensamos. Qué con este país sin problema, la montamos. Oye, qué con este país sin problema, la montamos. Vamos, papiados, mucho en modo fucking things. Son todos los homies, mucho en modo fucking things. A los manos, a los ríos, vamos. Y siempre hay que ir en el cañón. Es simple y será como el motel. Toda la mujer, prepara, prepara. Y los hombres que me digan, dónde están, dónde están. Toda la mujer, prepara, prepara. La que ven, ay. La que ven, ay. Es suido. La que ven, ay. ¡Vamos! 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 Todas las mujeres, prepara, prepara Y los cuatro que me digan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todas las mujeres, prepara, prepara Y los grandes que me dicen ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Estás seguro, mamá? Oye, gole tempián cada uno jeje ¿Dónde están? Todas las mujeres, prepara, prepara Y los hombres que me digan, ¿dónde están? ¿dónde están? Todas las mujeres, prepara, prepara Dantes que me digan, ¿dónde están? ¿dónde están? Oye, bueno, seguimos